Música Hola que tal, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Día de Campo Hoy en la tierra de dos grandes humoristas, Vargas Vil y Montecristo, Santuario El Santuario, despensa agrícola del oriente antioqueño Aunque sus tierras son muy fértiles para cultivar, su gente también es muy emprendedora Vamos a conocer como a la materia prima se le da un valor agregado Música Bueno, nos encontramos en Santuario en un lugar muy estratégico Corredor turístico para muchos pueblos Acá vamos a ver una experiencia de dos familias que tienen un estilo de vida Para arreglar el proceso de agroindustria de todo lo que produce Vamos pues a ver que nos cuentan ellos Música Aromas del Campo es una asociación que lleva 11 años en el mercado Aprovechando la materia prima y dándole un valor agregado Con el fin de generar productos de muy alta calidad Dejemos que Doña Mariela nos cuente cómo se conformó Aromas del Campo Música Doña Mariela, muchas gracias por recibirnos a nuestro programa Con mucho gusto Mario Que bueno, contémosle a la gente la historia de todo esto tan hermoso que tiene acá Bueno, nosotros somos una asociación llamada Aromas del Campo Nuestra marca registrada es Biophysis Esto nació a través de unos estudios, capacitaciones que nos dio el SENA Empezamos conociendo las plantas, sus propiedades y para qué servían Más adelante surgió la idea de asociarnos y transformar todas las plantas Sacando los principios activos en tres líneas Que son la capilar, la facial y la corporal Maravilloso, porque usted sabe, Doña Mariela, que viene surgiendo esto de una manera Y las empresas van quedando Es por esa constancia que tiene, ¿sí o no? ¿Cuántos son ustedes? Iniciamos cerca de 40 En este momento somos 35 asociados Y como ya le comentaba, estas plantas las cultivamos orgánicamente ¿Cierto? Que es otro valor agregado que se le da al producto ¿Cierto? Y como ya ustedes se dan cuenta, tiene muchísimas propiedades Y nuestro, digamos, nuestro fin principal es cuidar el medio ambiente Impactar lo menos negativo posiblemente Y tratando de buscar que el ambiente, el planeta sea impactado positivamente ¿Cierto? Qué bien, 11 años Y en esos 11 años para atrás nosotros no hacíamos las cosas como eran Porque maltratábamos mucho el suelo, el medio ambiente Correcto Han aprendido bastante Y sobre todo que utilizamos las plantas también, las silvestres Y no son arrancadas, sino podadas Para que se pongan más bonitas y nos dure todo el tiempo, ¿cierto? Ellas siguen dando Correcto Le he observado aquí en la finca que tiene algunas semillas nativas Sidra, bolo Aoyama Aoyama, la sidra, ¿cómo es que le decíamos? En aquellos tiempos se llamaba, al principio se llamaba guatila o huasquila Ya hoy la gente dice, no, es sidra También las aprovechan O que bellota, pero es la misma sidra, sí es la misma sidra Y ustedes también dentro de todo eso han sabido aprovechar todos estos semillas Claro que sí, porque nosotros estamos ya con una mentalidad de que vamos a, digamos, conservar, producir y consumir nuestros propios alimentos Para saber cómo los cultivamos y cómo los consumimos Para evitar tanto químico que uno al comprar los alimentos Pues los productos salen muy contaminados por tanto químico Entonces estamos Aquí se hace el compost, se hacen los bioperparados para las mismas plantas Qué bien, Mariela Ustedes ya se acordarán, hemos visitado muchas fincas y se está volviendo a ver esto Esto no es un invento Esto muchos años atrás existía, pero ya se le está dando un valor agregado para la economía Me parece muy interesante Bueno, entonces, ¿ustedes cuántos productos tienen? Tenemos cerca de 40 productos en tres líneas Como ya les dije, la capilar, la facial y la corporal La más fuerte parece que es un poquito más fuerte, la corporal Pero nuestros productos son muy apetecidos Nos falta comercialización, sí Nuestros productos son muy apetecidos precisamente porque tiene ese valor agregado de cultivarse orgánicamente Son 11 años de experiencia, de verdad, qué bueno Sí, señor Mariela, algo muy importante que nos está diciendo usted es que está certificado el predio Sí, no es todo el predio, sino una parte donde cultivo las aromáticas Y lo que procesamos en el laboratorio para, no el laboratorio, lo que procesamos para hacer estos productos, ¿cierto? O sea, no es toda la finca, todo el predio no Pero es importante porque están haciendo todo con disciplina y haciendo lo que van con orden Correcto Para dar garantías a los productos Y en este momento estoy certificada en seis plantas, tanto aromáticas como medicinales Y ha sido pues una certificación con el ICA que veníamos trabajando dos años atrás Y ya hasta el año pasado, gracias a Dios, obtuve la certificación de esas plantas La variedad de productos de aromas del campo es muy fuerte Luz nos cuenta cuáles productos manejan y qué beneficios traen Bueno Luz, me encanta venir a estos procesos porque le están dando valor agregado A nuestras plantas y a la vez económicamente les va mejor Sí señor El desarrollo de la marca nos ha permitido comercializar más nuestros productos Como son las líneas capilares, las líneas corporales y las líneas faciales Ya que son productos extraídos directamente del campo Pues se transforman los hidrolatos y es la materia prima que se lleva al laboratorio Para realizar nuestros productos Entonces hoy en día estamos buscando que los productos sean más agroecológicos Tanto en la parte facial como en la parte corporal Uno de nuestros productos líderes es el jabón líquido Ya que el jabón líquido De manzanilla Caléndula y manzanilla Sí señor Este otro Este es un shampoo anticaída Este shampoo anticaída pues tiene muy buenos resultados Ya que es con productos directamente de las plantas Bueno miremos este otro Un shampoo Este es para cabellos oscuros directamente naturales Las personas que requieren hoy en día por problemas de cáncer No tinturarse pues pueden usar este producto Este otro Ah es otra especie de shampoo Este es para cabellos claros que son muy dados en el municipio del santuario Que es donde estamos ubicados El shampoo para cabellos claros es un producto líder también de nuestra marca Bueno Luz Es muy apetecido Aquí son 40 productos Ustedes vienen creciendo Sí señor Tenemos 40 productos desarrollados en la línea capilar La línea corporal La línea corporal y la línea facial Estamos también actualmente desarrollando una línea de aseo Como es el jabón antibacterial y los desinfectantes para el piso Que son Ah que interesante Son con productos naturales Por ejemplo el jabón antibacterial nos lleva agregados químicos Porque sus plantas son antisépticas Entonces es algo que cogió mucha fuerza cuando estima en pandemia Contémosle a la gente quién las guía para saber Me imagino que reciben capacitaciones Constantemente nos estamos capacitando por el SENA Recibimos asesorías de Cornare para que nuestras prácticas sigan siendo muy ecológicas Acá en el santuario pues distribuimos los productos voz a voz Por redes sociales como es nuestro Whatsapp Por Whatsapp, Facebook Estamos en Instagram también Y las ferias Ah sí señor Vamos a las ferias Acá en el municipio del santuario tenemos un espacio Cada 15 días ubicados acá en el sector del descanso Bueno También vamos a las ferias a Medellín al jardín botánico Hemos, o sea en toda parte pues donde podemos tener nuestros productos Tenemos vendedores en el municipio del santuario En Cocorná, La Ceja Mandamos también para la ciudad de Barranquilla Ah que bien Luz Y usted que opina de las competencias Eso es importante porque más van a afinar a ser mejor los productos Sí, pero realmente voy a hablarle algo sobre la competencia En cuanto a este jabón nosotros seguimos desde hace más de 11 años Seguimos desarrollándolo con productos netamente naturales Ya que pues la competencia es buena porque nos lleva a mejorar Cierto y nosotros en cuanto a eso hemos procurado por conservar nuestra esencia natural O sea si hay algo Que es lo importante Sí señor Entonces santuario cada cuánto las ferias para que las visiten Cada 15 días en el sector del descanso Cada 15 días en el sector del descanso Y cuando están los mercados limpios también en el parque O sea en todos nuestros espacios Y pues tenemos también el teléfono pues de la asociación Que es el 311-895-5882 Porque pues ya teléfono fijo no se usa acá Si nos pueden escribir al whatsapp Y más o menos en un lapso de 8 a 12 horas les estamos respondiendo el mensaje Porque realmente la asociación no pues no da como para estar todo el tiempo atendiendo la gente Claro Luz, bueno ya saben para que las busquen Muchísimas gracias Luz El producto es de excelente calidad Bien pueda visítenos Para que se tenga un buen funcionamiento los asociados deben cumplir con ciertos roles María nos cuenta cómo funciona la asociación Bueno María, ¿ha escuchado ese tema? María se fue Pero aquí está María, llegó María y Mario María y Mario Bienvenida a nuestro programa María Usted me dijeron que es la dura pa Porque lleva 11 años en esta asociación Que bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hacen? ¿Cada cuánto se reúnen? Vea este proceso para poder producir todos esos productos Primero se hace en la siembra ¿Cómo es que se llama? Sembrar los medicinales Sembrar todas las plantas Se transforman, como transformándolas Después de transformadas se sacan y se llevan allá pues donde se produce Y se sacan hidrolatos con las plantas Extrayéndoles Los hidrolatos Sí, los hidrolatos Entonces hidrolatos se sacan de la siguiente forma Se sacan las plantas, se echa la marmita En la marmita se tapa y se echa hacia otro aparato Y donde va sacando el hidrolato Y ya el hidrolato no queda el color de las plantas Sino a base de agua, queda el color del agua, queda puras María, pero antes de que siga Ese hidrolato viene a ser como la esencia Los aceites que les traen a las plantas Ese viene a ser el hidrolato Por eso se llama hidrolato Porque es el hidrolato que se le saca a las plantas Que echamos a la marmita Y con ese hidrolato que sacamos Se sacan todos estos productos Lógico que hay que sacar para diferentes cosas O sea, para ese se saca con unas plantas Claro, separado Para el jabón con otras, separado Para los diferentes productos Para los diferentes productos ¿Cada cuánto se reúnen ustedes? Nosotros depende la... Los... Las reuniones No, nosotros nos reunimos Cuando necesitamos necesidad de reunirnos Nos reunimos todos Pero para elaborar los productos Ah, para elaborar Depende de lo que tengamos de salientes O lo que se venda Depende de lo que produce Según lo que les vayan pidiendo Ahora, ¿y ustedes se reúnen también Para ir puliendo cositas como asociación? Nosotros, porque un día Pues una situación Un día nos reunimos para producir Otro día para empacar Otro día para etiquetear Pero ustedes se están entrenando también para eso Porque lo hacen muy bien Y están muy empapadas Muchas gracias María Por acompañarnos en nuestro programa Bueno, con mucho gusto Fue un honor estar con ustedes acá Y agradeciéndoles mucho Gracias María Aromas del Campo es un claro ejemplo De que a los cultivos se les puede dar valores agregados Y con esos productos se puede marcar la diferencia A la hora de ofrecer productos de alta calidad Colombia sigue siendo un lugar muy llamativo para el extranjero Y el oriente antioqueño Por su tranquilidad y buena calidad de vida Llama la atención de esta familia colombo-ecuatoriana Y además de vivir en tan mágico lugar Llamado el paraíso También aprovecha el espacio para cultivar Y ofrecer productos que liban el alma Dejemos que Jadamel Delgado Nos cuente sobre su propia marca Amigo, muchas gracias por recibirnos en nuestro programa Con mucho gusto Colombo-ecuatoriano Así es Pero ya está radicado acá Sí, ya vivo más de 20 años aquí en Colombia Y me encanta Colombia Es una tierra muy hermosa Adamel, un estilo de vida muy bonito Porque ustedes viven en conjunto de la naturaleza Sí, el estilo de vida que nosotros adoptamos Responde a una filosofía de que el ser humano es parte de la naturaleza Y como parte de la naturaleza tiene que trabajar por ella Si ella nos alimenta, nos cuida, nos protege Entonces nosotros tenemos que ser correspondientes a ese favor Digamos que nos hace Que nos regala de verdad Sí Bueno, contémosle a la gente Aprovechando que estamos visitando este querido santuario ¿Cómo empezó esta historia con el valor agregado que le dan a los productos? Sí Parte de nuestra dieta es vegetariana Y creemos que eso no solo ayuda a tener una buena salud física Sino una salud mental E incluso una salud espiritual Tenemos una huerta de hortalizas También producimos especias Y también aromáticas Esas las, digamos, las transformamos Pero eso también forma parte de nuestra dieta ¿Cómo empezó para transformar eso y venderlo al público? Bueno, con Erika, mi esposa, comenzamos a programar una forma de generar una industria O sea, con lo que era parte de nuestra propia vida También generar un ingreso económico Y emprendimos Primero sembrando las especias Y luego transformándolos Comenzamos asistiendo a algunos mercados campesinos Algunas ferias campesinas Y allí fuimos viendo que nuestros productos iban gustando a la gente Iban siendo no solo que les agradaba Sino que también iba generando una salud dentro de la persona ¿Y un dinero para ayudarse a lo que no tienen? Por supuesto Comenzamos por algo muy sencillo Digamos, comenzamos elaborando 10 botellitas de un aceite 10 de otra Y luego también transformando lo que son las aromáticas Las aromáticas es una especie de, digamos, de bebidas relajantes en el ser humano Y también medicinales a la vez Porque todo lo que se encuentra en la naturaleza Tiene un efecto en la salud del ser humano Entonces, ahí comenzó nuestra industria O sea, sintiendo ese agrado de entregar a la gente una forma de vida saludable Pero la verdad que empezaron como a hacerlo para ustedes mismos Sí, para nosotros Con la posibilidad de comercializarla Sí, luego ya comenzó la comercialización Y también uno de los productos importantes fue las sales de baño Que casi no son muy conocidas Pero que comenzaron a gustar Que también son saludables a nivel de la curación del estrés de las personas Entonces, comenzamos Esa fue nuestra primera línea de producción ¿Cómo aprendieron todo eso, la elaboración? La elaboración lo aprendimos, bueno, por medio de videos Ahora uno tiene la posibilidad de investigar Muy fácil Y tener acceso a formas Y sobre todo, gustó de parte nuestra El hacer, el elaborar ese tipo de productos Bueno, vamos a mirar entonces Todo lo que ustedes tienen Y así le mostramos a la gente la maravilla Que tiene el poder estas plantas Muy bien Erika González nos cuenta Cómo le da manejo a su materia prima Y qué ofrece en este lugar sagrado Erika, gracias por recibirnos Un gusto Mario que estés con nosotros Es un estilo de vida muy lindo Y además con todo este boom de los transformados Porque representan una economía más fácil de hacer Que venderla a unos terceros para que la transformen Así es, es una oportunidad que se nos presenta Para poder mostrar cosas saludables Y también generar un ingreso Y muy bonito el nombre Erika WEN WEN significa aroma Aroma Sí, porque es que todo lo que hacemos en esta industria Está basado en la aromaterapia Entonces, por ejemplo, cada uno de estos productos Tú los vas a sentir Y va a activar el cerebro Una cosa muy bonita Que va a generar salud y tranquilidad Qué lindo Aquí también hay algo Que voy a tener que utilizar pastel Que nosotros lo llamamos No es trampa Porque estos términos son muy bonitos Hadamel y alafquia Alafquia, sí Contémosle a la gente ¿Qué quiere decir cada uno de esos términos? Esos son nuestros nombres espirituales Nosotros pertenecemos a una comunidad Que se llama el Tao Somos taoístas Y por ejemplo, alafquia Significa el fuego de Dios Que viene desde el oriente Y hadamel significa Dios que da miel Esa es la parte con la cual nosotros nos identificamos Qué bien Y más el nombre de este proyecto tan bonito Bueno, ya entremos de lleno en nuestros productos Que van basados en sales, aceites y aroma Así es Mira, por ejemplo Güell maneja lo que es la línea de la parte estética Y la parte gourmet O sea, alimentos Por ejemplo, en la parte estética tenemos lo que son sales de baño Yo creo que tú puedas percibir Sales de baño Sales de baño Esa es una sal de mandarina Es a base de sal marina Y con cáscara de mandarina deshidratada Súper medicinal Tú sabes que las sales de baño son excelentes Para cualquier problema muslar ¿Todas estas son sales? Sí Aquí tenemos de mejorana Tenemos de pronto alivio Tenemos de café Y tenemos de lavanda Plantas que tenemos aquí en nuestra huerta Entonces, aromáticas que cultivamos Y es importante decirle a la gente Que si no tienen un jacuzzi En un balde Tranquilamente Agua caliente Y una toallita Pues eso es para hacer vapores Y también nos funciona mucho Pero el objetivo con estas sales Es bañarnos Entonces El baldecito Claro El baldecito Agua caliente Unas tres o cuatro cucharadas de sal Y te bañas con ella Vas a sentir un relaje Y también nos ayuda Para problemas muslares Problemas de artritis Ya sería metiendo Como esa parte del cuerpo Que está afectada En un baldecito Con agua caliente Más poquita agua Bueno, aquí veo Estas hermosuras de Aromáticas Esto es delicioso Mario Mira Aquí vas a encontrar Una forma de tizana Las tizanas son Plantas medicinales Con frutas deshidratadas Y esta es para ponerla ya Es la bolsita de té Digámoslo así Que se pone tranquilamente En el agüita caliente En el agüita caliente Y es muy natural Sí Productos de acá De la finca Sí Las plantas son de acá Tenemos de varios sabores Ay sí Tenemos dos sabores Tenemos naranja Y manzana Y ya con sus plantitas deshidratadas Y sus plantitas aromáticas Y esta presentación tan linda Bueno Esta es una presentación Y la otra Ya es A algunas personas Les gusta hacerla De pronto con su infusor Con el poquitico Sí Con su infusor Entonces la tenemos igual Sí Listo Estos aceites Deliciosos Son aceites gourmet Aquí vamos a encontrar Que la base es el aceite de sésamo Prensado al frío Y son macerados con Cayena Chile cayena Orégano Y ajo Tenemos por ejemplo Este Que es de jengibre Y con algunas plantas también Aquí tenemos albahaca Tenemos orégano Tenemos cebolla Con eso preparamos los aceites Más o menos También tenemos Por ejemplo Lo que son jabones Estos jabones Son a base de glicerina vegetal Y con aceites Que preparamos acá Macerados aquí Oleatos Oleatos de plantas Tenemos también Lo que son Unas cremas faciales A base de cera de abeja Y con aceites Que elaboramos aquí Por ejemplo El aceite de mandarina Y el aceite de rosa mosqueta Y citronela Ungüentos Tenemos mucho calipto Y mucho pino Entonces también transformamos Ese pino Y hacemos aceites Y hacemos estos ungüentos También a lo que son Protectores labiales Y algo muy interesante Que está muy de moda Que es la leche dorada Pero esta es la base De avena Bueno Erika El tiempo es oro En la televisión Ojalá estar todo el tiempo Porque hay mucho tema Que hablar Pero si Quiero antes de irnos Que nos hables De la agroterapia Acá en el paraíso Bueno Agroterapia El paraíso Es una actividad Que se hace Con el objetivo De poder ayudar A las personas A mejorar su salud Entonces Que es lo que trabajamos En este caso Trabajamos desde el punto De siembra Hasta la cosecha Invitamos a las personas A que vengan a hacer Esas actividades agrícolas Pero con un objetivo Consciente Y más que todo Manejo emocional Entonces por ejemplo Si tú vienes A cosechar Estás cosechando frutos Estás cosechando tus metas Estás alcanzando tus logros Entonces la gente viene Corta unas florecitas De caléndula Y empieza a pensar Que estoy alcanzando En mi vida Si yo vengo A sembrar Entonces empiezo a mirar Que voy a sembrar En mi interior Si voy a empezar A deshiervar Porque aquí también Hacemos esa terapia De hierba Deshiervando Empiezo a quitar Como esa cantidad De telarañas Que encuentro en mi mente Telarañas Dolores Tristeza Frustraciones Esas partes negativas Emocionales Y ha dado Muy buen resultado Ya hemos tenido Un grupito bonito Sobre todo La gente citadina Que venga acá Es cerca En santuario Vereda al socorro Vereda al socorro Finca El paraíso Finca El paraíso Toda esa terapia Es como Internarnos Con la naturaleza Y De verdad Que debe servir mucho Se nos acaba Nuestro programa Muchas Muchas gracias De verdad A ustedes también Muchas gracias Recuerden que Nuestro programa Lo pueden ver Por YouTube Día de campo CSM Televisión Hasta una nueva oportunidad Y así Llegamos al final Del programa Donde conocimos Un poco Sobre el valor agregado Y la buena calidad De los productos Que estas familias Asociaciones Ofrecen hoy día Música 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 Música